Toluca femenil gana a la fiera en el Nemesio 10. Se prendió el infierno, Toluca femenil encontró su mejor versión y le clavó un valioso 2 a 0 a León, que le ayudó a acercarse a zona de Liguilla. León vivió un infierno en el Nemesio 10, luego de caer 2 a 0 a manos de Toluca en duelo de la jornada 11, resultado motivador para las Diablas por el tema de seguir sumando, aunque ni con el triunfo le alcanza todavía para meterse a zona de clasificación. La escuadra de Ricardo Belli conquistó su cuarta victoria de la apertura 2024, tres de ellas en casa y al hilo. Precisamente con este envión anímico de los pasados resultados, Toluca salió esta tarde con un ánimo diferente. Pero no fue sino hasta el segundo tiempo cuando las Diablas logran capitalizar en el marcador, la insistencia ofensiva que mantuvo desde el primer lapso. Al minuto 52, Randa Watch recibió un pase largo, que la dejó sola frente a la arquera Natalia Acuña para definir el 1 a 0 sin mucho problema. El conjunto visitante se vio limitado en ataque, y pagó una dura factura con el descuento, pero lo peor llegó al minuto 90 cuando Cynthia Peraza aprovechó un error defensivo de la fiera, para aumentar la ventaja 2 a 0 con un zurdazo desde fuera del área. Con este resultado Toluca avanzó al lugar 12 con 14 unidades, mientras que León bajó un puesto gracias a sus 11 puntos. Las Diablas reciben al Necaxa en la jornada 12 mientras que las Esmeraldas tienen un duelo complicado, ya que recibirán a Rayadas de Monterrey. Gracias por ver el vídeo y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez.